¡Hey mijo! ¡Mijo! Como que te estas poniendo un poco gordito mijo Eh, ponte a dieta mijo Eh, a las muchachas no les gustan a un hombre que no se cuida Eh, y que se vean bien A ver, ponteate Ay no mijo, tienes lonjas Nooo Pero a ver, a donde ibas Pues ahorita iba al gym Eh, y cuando haces tacos o enchiladas Ni me digas, porque ando en dieta Mijo, no ocupas dieta ni tan gordos estás Eh, a las muchachas les gusta también A un hombre pues que tenga un poco de carrito En su cuerpo Eh, a ver, ponteate Mijo, ni tienes lonjas ¿Quién te dijo eso? Mira, ya después del gym, eh Te voy a hacer unas enchiladas Y luego unas platas para mañana, ok Ahorita me estabas diciendo que estaba gordo Eh, y cuando dije eso Mira, tampoco no te me pongas muy fraco Porque luego dice que no te doy de comer Eh mijo, y para donde vas Ahorita voy al gimnasio para levantar pesas Órale mijo, mira cuando yo tenía tu edad Yo estaba bien mamado mijo, eh Yo me parecía como ese la El Arnold Schwarzenegger, eh Igualito me parecía yo Andale, yo antes me levantaba ahí en el banco Como, como 300 No Como 600 kilos mijo, eh Ahí estaba yo En esos kilos mijo, y sabes que kilos son como doble de libras, eh Entonces como 1200 libras mijo Ahí estaba yo, mira Antes que me junté con tu mamá Yo ahí estaba en el gimnasio, y tenía como 3 viejas, eh Y se me subieron atrás, y yo siendo Cien largatijas, eh Y con una mano, que te crees Y así la, eh De 3 viejas mijo, y cuando era el tiempo de cardio Mijo, ahí estaba yo En la plaza ahí Haciendo laps y laps, ahí como unos Unos 100 laps mijo, y tus tíos Ahí vinieron con sus motos mijo, y querían hacer carreras Y yo me los echaba mijo, eh Yo me los pase como Una, no 50 overlaps mijo, eh Yo me los pasaba, hacía 50 veces mijo, yo no me rajo Yo no me rajo, mira, sabes que Mis piernas mijo, estaban Tan gruesas de musculo Me llamaban el hombre caballo, eh A veces me peleaba con los caballos, que porque A veces, porque pues, vean mis piernas y se ponen Salosos, esos cabrones se ponen Salosos, y yo perdí Yo, yo también, me hacía el race Con los caballos cabrones, ahí estaba yo Corriendo, 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 hasta me ponieron La, el picante aquí, yo me, me echaron Como 100 kilos de pura lote mijo Y de maíz, yo ahí, ahí iba para A comer a los puercos, no hombre Pues yo era el caballo mijo Si te gustó